¿Sabían ustedes que a las orquídeas les encanta estar en tronquitos? Pues miren esta maravilla. Les voy a contar, es muy sencillo. Esta planta la tenía en una maceta donde no se desarrollaba, no avanzaba, la planta tampoco se moría. Cogí y la coloqué en este trozo de corcho que yo tenía, la até de esta manera, y al cabo de unos días la planta se empezó a desarrollar. Esto fue hace un año. A partir de ahí, miren esta maravilla, miren esta belleza de orquídea totalmente florecida. Recuerden que al estar en tronquitos la puedes regar diariamente sin ningún peligro de pudrición. Y para fertilizarla puedes abonarla con un abono casero o directamente colocándole por aquí las bolitas de osmocote o de liberación lenta. Espero que este video te guste. Dale like y compártelo.